¡Hola amigos! ¿Cómo están? ¡Hey banda! El día de hoy Estoy aquí en Minecraft Vamos a estar jugando Minecraft Survivor También conocido como Minecraft Tres vidas Uno Básicamente me di cuenta que la etapa No valgo gorro Este... Y con una vida me cuesta demasiado trabajo Pasarme el juego Así que lo voy a hacer a tres Como la vez pasada pero Horta se hizo de noche Así que ¿Qué tenemos que hacer? Quiero conseguir primero Madera Pero tenemos que buscar estar En un lugar seguro Así que la forma más rápida es O encontrar una aldea O hacer un hueco en la tierra Pero ¿Qué? ¿Qué les voy a hacer? ¡Ay verga! Pero tampoco los quiero aburrir Estando Tanto tiempo en un hueco en la tierra Eso es tan difícil así que Si la noche dura un poquito Mucho Ok Llegamos al agua Esto es bueno Aquí tenemos madera Y no veo ni un zombie O un esqueleto todavía Entonces Creo que tenemos el paso libre Para poder empezar a hacer este pedo Oh 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 ¡No! ¡Déjame! ¡Chingada madre! Ok Primera Primera vida Ah Que munga Que coraje Ok Vayámonos Veamos si podemos encontrar un árbol Con este método Porque Ah Que coraje Ya perdimos la primera vida Esperaba mínimo aguantar Unos cuantos capítulos Con más vidas Pero así es la vida De caprichosa A veces negra A veces roja Eh Ahorita vamos a Estar avanzando Vamos a estar avanzando En esto Ahorita vamos a tratar De conseguir lo más que podamos Porque esto nos va ¡What! Hola Sí, no, no Gracias Ey Esto era un árbol Esto era un árbol Entonces lo que tenemos que hacer Es esperar que se haga de día Porque El juego fue tan hijo de puta De hacernos empezar el juego En la noche Entonces Por ende Vamos a tratar De sobrevivir Estando en este hueco Yo creo que Vamos a Nos va a ir bien Yo creo que al final del día Nos va a ir bien Pero quiero ver Quiero ver si ya se activó La cámara Todo parece indicar Que no Que todavía no ¿Cómo que no hay ninguna cámara Conectada? Permítame un segundo Ok Ahí estoy Ahí estoy Perfecto Ok Pues Estamos atrapados Ahorita en un hueco No hay de todos O sea De que Ya perdimos una vida No vamos a perder otra tan rápido ¿Cómo que todos los lugares a donde Wait Wait what No De todos los fucking lugares De donde salgo Mira Del agua No me hace nada Wait Vi El chingo De hierba Y dije Que no mames La cantidad De zombies Que me está persiguiendo A estas alturas Ya tengo Un chingo De esta Entonces Considerando La circunstancia Tal vez simplemente Me sirva Hacer esto Y a salvo O sea Al menos De que me lance Para atrás Pero Que de momento Acá estoy a salvo Todo parece indicar Que ya no tarda en amanecer Y una plantita En el cielo Nació Una plantita En el cielo Nació Una ¡Pendejo! Ok ¿De dónde sale Tanto puto Creeper Es neta Que no puedo hacer Un Minecraft Survivor Sin morir En el primer capítulo ¿Es en serio? La cantidad De creepers Que aparece En el terreno Es incomparable Ya se está haciendo El día Tratemos de conseguir Otra vez Madera Y de ahí Vamos a buscar Ya directamente La aldea Yo creo que vamos a O tal vez Debería ya Boostearme Ya debería De ponerme Chido Porque Porque La neta Estamos empezando Esto Y no Ya no le veo Muchas esperanzas Este Verde Que mal plan La neta Que mal plan A ver Vamos a hacer Un pico Un hacha Y una pala Ahorita con el pico Picamos Con el hacha Palamos No Con el hacha Achamos Aquí hay más Aquí hay más Consigamos algo De carbón Y llegando al pueblo Me gustaría conseguir Un poquito más De madera Aunque sea unos No sé Unos dos Stacks Y de ahí Vamos a ir A la búsqueda Implacable De un pueblo ¿Qué tipo de pueblo Estaría bien? Un tipo de pueblo Plano De nieve Ya hemos estado Podría estar chido Estar en el desierto Creo que en el desierto No he estado Qué coraje Que me pasó Igual Que la vez pasada Que jugué esto Las dos primeras vidas Al carajo Ok Yo creo Que a mí en lo personal Me encantaría Irme en barco Pero creo que eso Está cerrado Es Entonces Nos vamos No Está cerrado Ok Entonces Vayamos Para arriba Ok Vayamos Para allá Agarremos Todo el carbón Que nos vayamos Encontrando En el camino Porque eso Nos va a servir A futuro Mi plan Mi plan Para este Para este Minecraft Survivor Es básicamente El hecho De que Quiero Este Quiero vivir Bajo tierra O sea Me dieron ganas De hacer una casita Así como Bajo tierra Y no sé Estaría cool Estaba haciendo Pequeñas Como pruebas Para ver Cómo estaba Corriendo El Minecraft Y no sé Me pareció Divertido Ok Entonces Vamos a conseguir Carbón 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 Que aquí Conseguimos Ya bastante Eso es bueno Lo malo Me estoy Empezando A tener Hambre Y no En la vida Real Al menos No tanta Así que Lo ideal Sería Que Encontramos El pueblo Cuanto Antes Podría Estar Matando Animales Y ya Conseguirme Piedra Pero De hecho No sería Mala idea Y Vayamos A matar Cosas Uno Un Pochito Otro Pochito Pochito Bebé No me sirve Hasta que Engorde Sigamos Agarrando Me pica La cola Que onda Yenshi Como estas Hola Bebé Como estas Como te Encuentra Sandy Bienvenidos Estamos en Minecraft Survivor Tres vidas Y ya Perdí Dos Entonces Estamos en Mi última Vida What Esto es Un armadillo Ando Masajeando Viejas Oh Por Dios Que Bonito Futbol Chuta Tira La Batalla Es Tuya Literal Bien Me alegro Mucho Se ahogará Esta madre Quédate Quieto Goal Goal Bueno Sobrevive Chicos Ahora tengo Un armadillo Vas a Hacer Masajes Completos Anti Estrés Hey Que cool Yo en su Momento Tomé un Curso Igual Para Masajes La verdad Es Bastante Bueno Es Algo Bueno De Saber Señor Armadillo Vámonos Usted Será Mi Nueva Mascota Tu Serás Mi Nueva Comida Estamos Buscando Un Pueblo Solo Que No Viene Con Final Feliz Pero Esa es La Mejor Parte Del Masaje Gen Chiro Cuando Aprenderás Que La Parte Más Bonita De Un Masaje Es Masajear Las Bolas Oveja Oveja Vamos De Regreso Yo No Voy A Abandonar A Mi Armadillo Mi Armadillo Se Viene Conmigo Va A Vivir Conmigo Háblale Andigoma Pero Cómo Sentiré Las Fuertes Y Estrujables Manos De Un Hombre Venda Verdadero Había Visto Más Carbón Háblale El pico de piedra Porque me pico a la roca Por cierto, estuve con Choco en Discord Cuando pude y en verdad le agarré cariño Al hijo de puta Ay no, Choco es un amor El chocolatero es un amor Son las personas más especiales que conocí en mi vida Hagamos mucho ruido y fuerte Por favor ¿Han visto la nueva serie de los padrinos mágicos? Güey, dicen que está muy buena ¿Cabrón? Es que se me censuran las groserías Ya quité la censura pero aún así me sigue apareciendo Espera, entonces es HDP Si se puede poner pero no se puede poner, cabrón Concha Se puede poner concha pero no se puede poner, cabrón Pero la concha es la parte más hermosa del cuerpo humano Otro armadillo Otro armadillo O será el mismo Gen Chiro Gen Chiro, deja de escribir groserías en el chat Gen Chiro, tonto Gen Chiro no vaca Necesito tomar cursos más serios de japonés Ya que los de Duolingo no sé No No lo siento prácticamente tan completos Están bien O sea de que La verdad, la verdad Está la piedra pa'l chingadazo Gente le gusta mucho Pues es que realmente sacaron a Puff de nuevo Y lo hicieron un papucho Hacen mucha referencia a los deseos que hizo Timmy en su momento Yo creo que con eso voy bien Porque ya se está atardeciendo Y me gustaría llegar a Algún pueblo antes que nada Señor armadillo No se vaya, señor armadillo Yo lo amo ¡No! ¡Señor armadillo! Vicky crocker Ya salió el hada de los dientes, de hecho Vamos a cambiar esto de lugar Por esto Navegando por la vida Yo me encuentro muy bien No Oh, no ¡No, hijo de puta! ¡No, hijo de puta! ¡No, hijo de puta! ¡No, hijo de puta! Pues, chicos, ya perdí mis tres vidas ¡Chingada madre! Ok, vamos a seguir un rato en vivo Vamos a jugar otra cosa Pero Al menos por el stream de Minecraft Por ahora, porque probablemente lo vuelvo a intentar En poco tiempo, porque esto no se queda así Eh, chicos Les agradezco haberse pasado por el stream Este Espero que se hayan divertido Los quiero mucho, nos vemos ¡Bye!